¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que estás teniendo un excelente día. Y si no lo estás teniendo, no te preocupes, yo ahorita voy a tomar todas mis vibras de mi muro de arcoiris. Son muy buenas, por cierto, y te las voy a mandar a ti, para que tu día vaya estando muchísimo mejor. Oye, bestie, pues hoy me vas a acompañar al centro. Hace mucho que no hacía un videoblog de comprando cosas, material. Y hoy es el día. Hoy, a diferencia de los anteriores, no voy a comprar 50 o ese tipo de material para hacer accesorios. Pero sí me invitaron a una tienda de estambres y de ese tipo de material. Y también vamos a pasar a la papelería de Plaza Mesones. Bueno, es toda una plaza de papelería, son varios locales. Y pues a ver quién me deja grabar y si no, pues ya no importa, yo medio grabo ahí lo que pueda. Y espero que te sirva mucho este video, que si eres de la Ciudad de México, sepas en dónde comprarlo chido. Y si no, de todos modos, que lo disfrutes, porque pues nos gusta ver este tipo de cosas. Pero pues bueno, vamos a ver qué nos encontramos por allá. ¿Y qué más? Bueno, mi outfit está algo simple. Es un pantalón y, este, blusita verde y tenis. Me quiero ir cómoda. Y también este collar. Esta bolsa de aquí, porque me mantiene como que todo cerca. Y aquí llevo desinfectante. Voy a hacer un rápido que haya en mi bolsa, voy a llevar mi desinfectante. Y si esto... ¡Ay, mis audífonos! Con mis audífonos también me llevo mi cubrebocas con su sujetador que hicimos aquí mismo en el canal. Me lo voy a poner aquí. Y ahorita ya me lo ponga que salga. Y creo que ya sería todo. También me voy a llevar mi monedero. Y pues vámonos. Y se me olvidó decir que también llevo mi camarita. Y pues ahora sí. ¡Lancémonos a la aventura! ¿Qué fue? ¿Solicito comunicado? ¿Quieres ver algo espectacular? Y pues ya se logró. Ya llegamos aquí al centro de la Ciudad de México. Voy a dar la vuelta para que veas la Plaza Mesones. Estoy en la calle de Regina. Entonces ahorita vamos a ver en la parte donde te había dicho sobre las pinturas que están súper económicas. Las Politec. Y atravesando la plaza del otro lado, que es la calle ahora sí Mesones, donde está toda la papelería. Entonces vamos a checar. Los stickers. Y bueno, ya llegamos al local. Es el 395. Y como pueden ver aquí, ahorita les voy a enseñar, venden de todo un poco, de material de arte. Y yo creo que es algo que les puede interesar. Como podemos ver, venden que sí, acuarela. Y también algo muy importante es que... ¡Ay! Sí, gracias. Ahí ya me dejaron pasar. Este, algo que les había platicado es que manejan toda la gama de Politec. Aquí podemos ver la de 250 mililitros, que es la que yo me llevé. Pero también vende de 100 mililitros y de litro. ¿Qué precio tiene la de litro? 128 pesos cuesta. Y también está la de 250 mililitros, que es la que me llevé. Cuesta 37, ¿verdad? Bueno, voy a dejar aquí la imagen de la gama completa, de lo que es lo que ellos manejan. Y pues también tienen metálicas. Ya vine por mi pintura en color oro. Pero algo también muy importante es que manejan las pequeñas. De 30 mililitros. ¿Qué precio tienen las de 30 mililitros? Son 8.50. 8.50 cuesta. Entonces, si es que quieren como tener todo el kit de pinturas y de colores, también pueden empezar desde aquí. O si es que usan la más grande cantidad, pueden comprar la de 250 mililitros. Y pues manejan un montón de cosas. También algo que me llamó la atención es esto. Tengo el porcelanizador para darle el acabado. Ajá. Y tengo el barniz baseado, que también es para darle el acabado. Esto es como también para la pintura acrílica, supongo, ¿no? También, para los dos te sirven. ¿Y qué precio tienen? El porcelanizador te sale en 25 y el barniz baseado a 75. Ok. Y bueno, también manejan eso, ¿es para...? Este es para óleo. El quitagoma, para quitar etiquetas. Ajá. El solvente sin olor es para óleo. El glicolina es un retardante para acrílico. El aceite de linaza es para adelgazar tu óleo. Ajá. El barniz de amar te sirve para proteger tu pintura ya una vez que esté terminada. Y el secativo de cobalto, este te sirve para secar mucho más rápido tu óleo. El sellador barniz, pues, este te sirve para... Por ejemplo, si tú vas a pintar con pintura acrílica sobre madera, puedes sellar la base primero. Ah, ya. Y posteriormente, ya que hayas pintado y una vez que esté seca la pintura, le da un poco de brillo a la pintura. Ajá, ok. Sí, perfecto. Este es el gesso. El gesso regularmente lo ocupamos para todo el bastidor. Ajá. Y nos sirve como un impermeabilizante. Ok. Para que la pintura en la parte de atrás no se pase. Simplemente que quede así en blanco y la pintura siempre se permanezca enfrente. Ok. Y algo que había chequeado de que manejan los bastidores, ¿verdad? Como de en cuánto manejan las medidas y precios. Mira, tengo esto que es de 20 por 25, te salen 50 pesos. 25 por 30, te sale en 58 pesos y ahorita te checo estos precios. Si ustedes vienen, preguntarían más o menos a lo de sus necesidades porque también venden que si... Depende de las cerdas, ¿verdad? Sí. ¿El estilo? El estilo, por ejemplo, este que es de cerdas duras, solamente lo aplicas con novio. Ajá. Y las otras lo pueden ser para la acrílica, ¿no? Para acrílico. Ok. Y aquí veo que venden los dos que son muy famosos. Con un depósito de agua. Ajá, porcelona. ¿Qué precio tiene? 85 pesos el kilo. 85 pesos el kilo. Me preguntan mucho porque uso arcilla, pero me preguntan si pueden ocupar la porcelona. Este sin problema. La porcelona, sí. Y este lo pueden pintar con acrílico o con óleo. Ok. Ah, con óleo también. Es para cambiar el color de ahí mismo, ¿no? Ahí mismo, sí. Sí, una vez que, así como está fría, bueno, moldeable, la puedes echar el óleo y haces el color que tú quieras. Ok. O si no te gusta, posiblemente ya, una vez seca tu figura, puedes pintar con pintura acrílica. Entonces, es que esta es Politec en Spray. Ajá, de la razón. Lo que me estaban platicando es de que esto conviene muchísimo para lo de arcilla, para que no quede un acúmulo de pintura y que sea un acabado más uniforme, sí. Ese está súper bien. ¿Y este qué precio tiene? La lata de eso. 135 cada una. 135 cada una. Y también manejan el marcador acrílico, Politec. Son dos puntas, mira, por ejemplo, está el de punta de 4 milímetros. Ajá. Y el de punta de 2 milímetros. Son más como para detalles, ¿no? Ah, ok. ¿Y este qué precio tiene? Este te vale en 60 pesos. Ok. Vale. Entonces, para que tengan la información, porque este también sirve muchísimo para ese tipo de manualidades. Oigan, chicos, ¿qué creen? Despuésito de acá de donde venden la pintura, me encontré con este local, en donde venden stickers de un peso después de 20 piezas, por supuesto. Y podemos encontrar de muchos estilos. Y vean, aquí adentro. Uy, para evitar confusiones, los stickers de a peso son los que te enseñé primero. Todos los demás cuestan 4 pesos. Que si quieres una pieza o dos, que no creo que te vayas a comprar solo una pieza o dos. Y ya después de 3 piezas, que es mayoreo, son a 3.50. De todos modos, muy económico. Están de muchos modelos. Yo creo que me voy a poner aquí a elegir un ratito. Y nos vemos después. Hay de todo. Yo creo que me voy a llevar estos, que sí, de Hello Kitty. Y de Carita Feliz. Y bueno, después van a ver el hola. Y entonces me voy a llevar, yo creo que como 10. Entonces escogí esta de aquí, de ranita. Voy a escoger estas de Hello Kitty. Otra de Hello Kitty, ¿por qué no? Son la misma, ¿no, verdad? Ay, creo que sí. Ay, me llevo dos, por mi caso. Esta de comida se ve bonita. Me voy a llevar una. Voy a llevar una de mandalas. Y que crees que ya no pude grabar. Intenté grabar lo más que pude esto de BTS. O sea, yo estaba grabando clips como que a lo loco. Pero bueno, es que también se estaba juntando la gente. Y me estaba estresando un poco. Y no podía ir preguntando a cada locata. Y así como de que, oiga, me da permiso. Mire, tengo un canal de YouTube. Entonces, como te digo, no grabé demasiado. Yo no pude. Pero la intención es lo que cuenta, creo. Te recomiendo ir entre semanas. Si es que todavía puedes. Si estás de vacaciones. Y también temprano. Muy tempranito para evitar la gente. Y pues así no arriesgarte. Alguien en los comentarios me puso de un video anterior. Que me recomendaba ir a Plaza Misones. Y de hecho ella acababa de ir. Acababa de hacer este día. Y decía algo muy importante que me pareció útil de compartir. Es que es de suma importancia que vayas preguntando de lo que quieres. De lo que te interesa entre cada local. Porque los precios varían mucho. Por alguna razón. En un lado lo que cuesta es $65. En el otro cuesta $80. En el otro $75. Pero ahí hay de un color que en el otro no. Y así. Y lo donde está más caro está más barato otra cosa. Entonces es de exploración. ¿Qué onda vestí? Oye. ¿Qué crees? Yo ya estoy hasta adentro. Hasta la cocina. Me invitaron. Como te digo. A esta tienda de estambres. Y wow. La fantasía. Hay muchísimos estilos. Y colores. Que yo no sabía que existían vestos. Ah. Bueno. Ahorita. Juan me va a hacer el favor de hacernos el pequeño tour. Para mostrarnos qué es lo que hay. Y también para ver qué podemos ocupar para videos futuros. Ah. No te enseñé. Por cierto. Tengo mi sueta de Harry Styles. Pero también me han etiquetado muchísimo en las bolsas de malla. O en bolsas tejidas normales. Entonces van a ser varios proyectos en los cuales vamos a trabajar. También la aguja mágica. Entonces vamos a ver los materiales. Porque sé que te interesa mucho dónde comprar. Que sean de buena calidad. Y también están muy bien localizados. Está muy cerca del metro Pino Suárez. Y vamos a hacer un pequeño tour. Aquí tenemos un poquito la vista. Si quieren empezamos a ver con la vitrina. Ok. Se verían entrando a la tienda. Ok. Entrando a la tienda veríamos esto. Que es la vitrina de algo importado. O de estambres importados. En su mayoría acá arriba podemos ver estambres italianos. Desde la izquierda españoles. Y abajo turcos. Que sería el algodón con bambú. Y lino 100%. Wow. Que sería esta trencita de acá. Que igual ahorita la vemos más adentro. Ok. Luego ya viene esta parte. Ajá. De conos. Conos con lentejuela. Que también a muchas chicas les gusta combinarlo con estambre. O así tejerlo tal cual. ¿Ese quedaría como para una bolsa? Sí. Mira qué bonito. Es un poco de desequita. Sí, está súper bonito. Arriba ves trapillo. También ahora que se ha puesto mucho de moda para un buen de proyectos. Ah, ya. Ok. Es algodón. El que nosotros trabajamos es algodón 100%. Porque hay otro de poliéster. En este no sé si alguna vez lo hayas visto. No. Pero está súper padre. Sí, trae la lentejuela y el hilo brisa con el hilo cristal combinado. Luego ese es un pequeño esto que nos falta del resursivo de hilo vela que lo usan también para bordar. Ajá. Y luego acá ya empieza todo el hilo cristal. Uy, en los muchísimos colores. Muchísimos, mucho color. Y abajo el tres hebras, por ejemplo. Ah, ese es el que ocupé yo para el hilo mágico. ¿Ah, sí? Ajá. Sí, pues ahorita te... El hilo mágico, la aguja mágica. Sí, nosotros la tenemos también. Ah, mira. Ah, perfecto. Sí, esta es la aguja mágica que vamos a usar. Ok, sale. Bueno, esta parte te digo lo del cristal. Y aquí lo de Alicia que también buscan a veces mucho las chicas. Ay, qué bonito. Esta parte son degradados en Angora, que es un hilo delgadito. Trae un poquito de lana y un poquito de acrílico. Ok. Y esta parte de abajo es Diva. El Diva es puro acrílico pero tiene textura de algodón y también está tratado como algodón. Queda muy fresquito y queda un poquito más pesadito, obviamente. También viene así en el degradado. Y tonos lisos. De esos serían los que le llaman inteligentes, que van formando como líneas. Oh, yeah. Luego este es el... Ay, qué bonito. ...como de tipo peluchito o chenil. Y este tiene un medio chenil, sí, así como que un poquito se ve aquí, que es nada más. Trae medio chenil y luego se ve la hebra. Guau. Y este, por ejemplo, que también ofrecemos es el chenil completo. Chenil. Vienen así completamente tubular. Guau. Qué bonito. Es la diferencia. Esto es turco. Esto, por ejemplo, también sabes que me pidieron hacer... No sé si has visto unos peluchitos que son como abejitas o... Chiquitos, sí. Sí, también me dijeron de esos. Entonces serviría este, ¿no? Sí. Podría ser los dos. Este si lo quieres todavía un poquito más chiquitín. Y este si quieres que le dé un efecto un poquito más ruido. Este también es un material que se ha movido mucho, a pesar que algunos lo consideran un poquito elevado en costo. Es bambú con algodón. Pero mira, si gustas tocarlo, es otra cosa. Ay, se siente súper suave. Órale. Qué bonito. Y también está súper bonito. Por la parte de hilazas importadas. Y el lino 100%. Aquí ya lo puedes ver un poquito más de cerca. Igual es que esto, pero vas a... Para que lo veas. Oh, wow. Y abajo es algodón egipcio. Que tiene tratado a los algodones normales. Y el algodón mercerizado es un poquito más resistente y más brilloso. Que un, por ejemplo, este que también es mercerizado. Pero no es al mercerizado egipcio. Ok. Igual los dos son brillosos. Pero este es más brilloso y este va a resistir un poquito más. Oye, ya. También es bueno saber eso para el que es más resistente. Sí. Y aquí arriba pues hay accesorios. Esta aguja mágica también a lo mejor en algún momento estaría padre para alguna cosa. Oh, wow. Que es la aguja mágica para estambre. Sí. Igual así como de monito está ese calibrador. Ajá. Que tiene el borrillo en medio. ¿Ese para qué? Es para calibrar ya sea tu hilo o tu aguja. Ah, ya, ya, ya. Desde 10 milímetros hasta 2. Oh, wow. Esto es súper bien. Sí, vale a creer que está el este que luego lo gustan bastante. Ay, miren, el llaverito. Ajá, llaverito para... Para llevarlo a todas por favor. Para amantes del colochón. Sí. Acá también es algodón, pero es algodón nacional. Ok. Así como algo más básico. El agorita que es como muy popular ahorita. Ah, le tengo un poco de ilusión. Sinfonía, Eulali, Karen que es más gruesa. Y Emily que es más ligadito, pero esto es pago. Luego viene aquí esta parte que es como de la familia principal de la tienda. Esta sería la línea opta. Que es súper curioso, es anti-peeling. No genera bolitas y lo puede lavar a máquina. Entonces, la verdad es bastante buena calidad. Y viene en un grosor bulky, worsted, que es un poco más abajo. Deca, baby y deca colors. Entonces, todos también le quedan bien para el bebé. Aquí todas son acrílicos básicos. Estos igual son acrílicos franceses con lana. Este, por ejemplo, la ponía en un spot. Y aquí, este es de bebé, por ejemplo. De bebé. De bebé, junto con este. Ay, qué bonito. Que son un poquito más suavecitas. Sí. Y obviamente, hay que tratar que casi lo estén soltando el perito. Bueno, fijaros. Estas velinas son igual nuevas. Estas también podrían ser para un futuro proyecto escolar. Si te hará, por ejemplo, una bufanda o un gorrito, como que los colores se prestan bastante. Este es 100% lana y este está lana acrílico y viscoso. Luego, esa parte es el brisa, como el que viste ayer, con el lentecuela. Ajá. Pero este es en madeja grande para quien no hace vestidos o cosas más grandes. Oh, ya. Entonces, estos son madejas de 250 gramos. Y igual, pues, como básico. Luego, aquí el hilo cristal es como el que tú decías para el proyecto. Sí. Que es recomendable, pues, si no, fue llevarte una bola grande. Y más dale que te sobrea. Sí. Para que no te cambien las teñidas. Sí. Es que, por ejemplo, el hilo cristalín lo brisa, como cada mes hacen baños distintos. O como es un material que se mueve mucho, puede que en un lapso de cuatro semanas ya no encuentres el mismo, el mismo. Luego, aquí atrás, bueno, el bebé que te comenté de bebé. Ajá. Es también semi-inteligente porque forma línea. Líneas. Igual y el medio. Este es igual a otro de la tienda principal, ya que siempre está bien surtido y también está dado a tener buena cantidad. Qué bonito diseño. ¿Y los colores también? Los colores también. Igual va a formar así como líneas. Este es oferta, estas aquí son ofertas españolas. Ajá. Este es de lana, acrílico, bizcoce también. Este es lana merino con acrílico. Este es lana merino con acrílico. Este es de lana merino, está mejor tratada y no te pica. Ajá. Moje con acrílico, un acrílico básico y acrílico básico igual de oferta. Y acá son los nacionales de la tienda también. En cuanto a acrílicos de grosor medio, cuatro mil metros. Oye. Que sea rendidor. Sí. ¿Qué? El lusanito es un poquito más suave. Ah. A ver, me voy a sacar. Adelante, adelante. Sí, está suave. Ese es flipping. Flipping. Ese viene así con los bucles. Ajá. Igual lo puedes entrelazar entre bucles o ir metiendo entre los pequeños hilos que hay entre cada bucle. Ajá. Los cables, los calibradores, ganchos de aluminio gruesos, las agujas para salistón, que a veces estas igual se les complica conseguir. El contador digital que también ahorita se ha puesto medio de modilla. Yo estaba la chica, que tenemos bastantes diferentes tipos de ganchos. Ajá. Estos son igual de dos y medio hasta seis. Y estos son aluminio. Son catorce números, desde el dos hasta el diez. Y trae cinco y medio y seis y medio que ese casi nunca lo encuentras. Ajá. Porque trae el mango de silicón. Porque aunque por ejemplo el de nitro, pues es más caro, es de plástico. Y este todavía se hunde un poco más cuidado, entonces también les ha gustado a las chicas tejedoras. Están muy bonitos. De bisutería. Bueno, este también luego lo usan para... ¿Las pulseras? Ajá, pulseras. O hilo cañamo que también tienen. Tricot Manía Centro en Instagram y en Facebook en ambas. Ajá. Y creo que en Instagram con un guión bajo y en Facebook como Tricot Manía Centro. Sí. Y estamos en San Pablo número diez, entre Correo Mayor y Cruces. Y el metro más cercano, pues es Pino Suárez. Bueno, Besti, para localizarnos un poco, aquí está el metro Pino Suárez. Y si das vuelta por acá, está la entrada de la línea rosa. Entonces nos vamos caminando hacia acá, hacia esta dirección. Es como una cuadra y media, podría decirse. Y esto es Plaza de San Pablo. Para acá es donde está Calle Moneda y la parte de la papelería. Y si nos dirigimos aquí mismo, aquí, donde está este letrerote. Y dando unos pasos para acá, es en donde nos encontramos con Tricot Manía. Esto no está muy renovado. Normalmente aquí encontramos un borreguito. Pero créeme, aquí está. Ahorita te voy a mostrar un lugar en donde venden mochilitas. Aquí, aquí, justo aquí. Y estuches y cosas bonitas. Pero eso lo verás. Ay, mira. Capaz que fue el año pasado porque están las mochilitas aquí. Pero bueno, equis. Aquí es el local y aquí enseguida es donde están las mochilas. Y sí, aquí puedes encontrar Tricot Manía. Y de aquí, de este lugar, quise agregar este clip donde estoy grabando estucheras. Estuches para lápices y colores y así. No sé por qué grabé solamente esto. Creo que no tenían problema porque se hubiera grabando. No me dijeron nada. Y no grabé una tienda de dos pisos en donde vendían mochilas. ¿Por qué? Porque soy bien lista. Quería comprarme un estuche de Hello Kitty. Y de hecho, ya lo iba a pagar. Pero me dijeron, ya no hay. Y me puse toda triste. También yo creo que por eso ya no quise estar ahí. Pero pues yo creo que estaría bueno que te vayas a dar una vuelta a ver qué hay. Porque sí, todo está muy bonito y también económico. Y ya estoy en casa. Qué cosas. Ya no pude grabar más en la parte de papelería. Porque la verdad, la plaza está algo amuñuñada. Y como para llegar diciendo a cada uno de los locatarios. Ey, señor. Te presento, soy Melissa y hago videos en YouTube. Puedo grabar su local. No podía. No me hubiera dado el tiempo. Y tampoco, también la gente era como de. Ok, sí, pero qué quieres con mi local. Pero pues grabé lo que más pude. Y voy a hacer un haul de papelería Pero. Yo creo que va a ser el siguiente video. Porque tengo acumuladas cosas de hace dos semanas. Entonces necesita su propio video. Pero como te mostré en la última tienda a la que fuimos. Que fue la de los estampres. Nos obsequieron bastante material para hacer proyectos futuros. Aquí estaba la otra bolsa con el logo. Y pues yo creo que haul de este material sí me da tiempo de hacerlo ahorita. Así que, ¿qué te parece si vemos el material? Bueno, tengo todo esto para compartir contigo. Para ver qué nos trajimos. Y también todo eso. Se cayó algo. ¿Qué te parece si empezamos ya? Y ahora sí. Primero, muchas gracias a Tricot Manía por invitarnos. Espero que te haya servido toda esa información. A mí en particular sí me sirvió bastante. Para quienes queremos saber un poco más al respecto. Sobre materiales. Bueno, empezamos con esta bolsita. Que por cierto, que qué bonita está. Puede ser como una bolsita. Pero también mochilita. Primero nos trajimos este. Que guau. Lo delicioso que está. Y lo pachoncito. Me encantó demasiado. Nos lo trajimos en negro. En verde. Y en amarillo. Esto puede servir para poder hacer unos peluches. Los cuales me subieron pidiendo. Pero no te voy a poner las fotos. Porque son spoiler, ¿ok? Pero bueno, sí son como estas figuritas muy preciosas. Ya te imaginarás por los colores que pienso hacer. Pero también podemos hacernos, no sé, bufandas muy pachoncitas y deliciosas. O también cobijitas. Aquí viene toda la información sobre este estilo de estambre. Y está súper bien porque yo creo que de este estilo no lo podemos encontrar muy fácilmente. Y pues sí, estoy muy emocionada por lo que viene con este estambre tan bonito. Y bueno, ahora como sabes en el canal ya usamos la técnica de aguja mágica. Si no has visto ese video te lo dejo aquí en el ahí para que lo vayas a ver. Me gustó mucho la técnica pero nos quedamos con las ganas de seguir haciendo cosas. Ya me han recordado varias veces en los comentarios y por mensaje que ya me tardé un poquito de traerlos. Bueno, planeamos hacer un espejo. También alguna que otra cosa que no te voy a contar porque no nos gustan los spoilers en este canal. Y bueno, como sabrás a lo mejor en ese video te conté que yo ocupé estambre tipo cristal. También lo venden en la tienda por si quieres ocupar. Para este tipo de proyectos más pequeños. Pero como planeo hacer más grandes nos trajimos estos. De gusanito en blanco y negro. Son de 100 gramos. Ah, pero obviamente de estos y todos los que te enseñe hay de distintos colores. Y de estos nos trajimos todos estos colores. Para como te acabo de decir proyectos más grandes. Me encantaron los colores. Este verde está bellísimo. También el lila. Que últimamente no saben cómo he amado el color lila. Me obsequiaron este aro para bordar. Es más grande que el que ya tenía. Por lo mismo que quiero hacer proyectos más grandes. Lo que sí me dijeron es que por ahorita no van a tener en existencia aros tan grandes. Pero los van a tener en un tiempo. Entonces si quieres puedes preguntar. Si es que tienen en existencia. Y también me han preguntado si hay una posibilidad. Que haya tutoriales de bolsas tejidas. Y la respuesta es... No sé, tú dime. Con estos estambres y estos colores. ¿Tú qué crees? Ya tengo más o menos la idea de lo que vamos a hacer. Pero espéralo pronto. Como pudimos escuchar hace un rato. Que estábamos haciendo el tour por la tienda. Manejan nacionales y también importados. Y estos en especial me parecieron una excelente opción. Puesto que es anti peeling. O sea que no forma bolitas. Y además de que no fue solamente mi idea. Juan, el chico que nos estuvo ayudando en el recorrido. Fue quien me recomendó usar este estambre. Sin duda va a ser un placer poder... Sin duda va a ser un placer poder tejer con estos estambres. Unas bolsas muy bonitas. Que ya verán pronto. También nos obsequiaron estos seguritos. Que aunque son instrumentos para poder tejer. Qué bonitos son. Vean los colores. Esto de aquí que cuando lo vi yo dije ¿Qué? Al parecer es una novedad. Lo vi hace poco. Creo que ayer subieron la foto de este producto. Y pues es un llaverito para estar siempre preparada. Para poder tejer en cualquier momento. Vienen en los números 3, 4 y 5 milímetros. Y wow lo bonitos que están. Y por último pero no menos importante para nada. Menos importante... ¡Habemos ganchos! De todos los números y colores. Este va perfecto para quienes van empezando. Porque ve esto, el mango es de un plástico suavecito. Y esto hace más manejable a la hora de tejer. Y pues también si forzas mucho como yo. Es menos probable que te lastimes. Y bueno hay desde el 2, de 2 y medio. 3, 3 y medio. 4, 4 y medio. 5, 5 y medio. 6, 6 y medio. 7 y 8. Este kit está súper bien y súper completo. Por si quieres empezar y tener todo tu material desde el principio. Listo para poder tejer. Y bueno muchas gracias otra vez a Tricotmania. Aquí están todos sus datos. Son estambres nacionales e importados. Y muy importante. Surten pedidos a toda la República Mexicana. Como sabemos se encuentran en Plaza San Pablo, Colonia Centro. Y aquí tienes su número de teléfono. De todos modos todos sus datos los voy a dejar acá abajo. Junto con su Facebook e Instagram. Recomiendo mucho que los vayan a seguir. Porque suben por ejemplo no sé actividades que tienen. Como cursos. Si eres de aquí de la Ciudad de México te puede interesar. Y bueno ya con solo mi voz. Como si fuera programa de radio. Te va a dar cringe si sigo con esta voz. No me importa me sé feliz. Y yo ya me voy. Pero no sin antes. Recordarte que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica. No te preocupes. Tú y yo tenemos una cita aquí todos los domingos. Y entre semana con un nuevo video. Vamos a echar la pura buena vibra. Y creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho, 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 mucho.